La ley de organizaciones políticas pretende acabar con la dedocracia y desterrar a los propietarios de los partidos políticos. Con este proyecto de ley pretendemos acabar con la dedocracia para que sean los militantes los que democráticamente decidan quiénes van a ser sus candidatos. Con este proyecto de ley pretendemos desterrar a los propietarios de los partidos políticos. Oficialistas aseguran que el presidente será candidato de las primarias en enero del 2019. Deberían realizarse en enero del 2019 para las elecciones generales de octubre del 2019. Hay establecido un cronograma, por lo tanto, que seguramente será complementado por su cuento en el detalle ya. Opositores advierten que el proyecto pretende legalizar la repostulación de Morales. Los demócratas no aceptamos de ninguna manera que se pretenda crear una norma jurídica, hacerla nacer a la vida jurídica de nuestro país para generar un efecto vinculante paralelo con relación a los resultados del 21 de febrero. Piden a los líderes políticos reunirse de emergencia para pronunciarse. Pedirles a los líderes políticos de este país que se reúnan de emergencia. Se reúnan de emergencia y saquen un pronunciamiento hacia el país. Y no excluyan a las plataformas ciudadanas que han venido defendiendo el 21 de febrero. Creemos que Bolivia está en emergencia y la democracia se nos está muriendo.